Amigos de m.com.mx, que bueno que siguen con nosotros y en este Viva Voz vamos a platicar con Luis Venegas el es un egresado del Tecnológico de Monterrey mercadólogo y por azar es del destino además de ejercer la aprobación se ha vinculado en este proyecto usted ha oído hablar de 60 minutos por México usted estaría dispuesto a donar parte de su tiempo por su comunidad por México Luis bienvenido, que es esta iniciativa gracias David, pues mira fíjate, esta iniciativa empieza con un chavo que se llama Edgar Barroso él vivió 5 años en, está viviendo en Estados Unidos vivió 5 años en Estados Unidos, 3 años en Europa y todo esto surge porque se da cuenta platicando con gente de allá de gente que hace voluntariado en Estados Unidos y de la poca experiencia que él tenía o nula sobre dar minutos por su país entonces de ahí nace la iniciativa de Edgar de hacer este grupo y bueno, es básicamente donar el tiempo que tú tengas para hacer lo que quieras hacer por México hasta el día de hoy hay 5,442 miembros en más o menos mes y medio, dos meses no solo de aquí de León, sino de toda la república y también hay seguidores de mexicanos que viven en otros países pues se han visto, vamos ahorita a tener gente que ya ha tenido experiencia donando sus minutos por ejemplo, hay una persona que se llama Coco Guerrero que creó un blog, mil y una ideas ecológicas para mejorar el planeta Felipe La Tejera que nos acompaña, que dona sus minutos recaudando fondos para Fundación Cambies que es una fundación de cáncer, para seguir el tratamiento de cáncer de personas hay uno que es muy interesante, Gabino Bedoya su propósito era saludar a todo el mundo que se encontraba de frente entonces es como energía positiva que le vas dando a la gente y es tan sencillo como eso, o sea, hacer cosas, acciones, microacciones que es como le llama Edgar, para que se vaya haciendo esto masivo Dame un ejemplo, Luis Venegas como parte de 60 Minutos por México ¿Qué ha hecho o qué está haciendo? Pues yo me enfoqué en esto básicamente darle promoción al grupo, que se difunda que de verdad llegue a, no solo aquí a nivel local o estatal sino que sea a nivel nacional y ese es el principio que de verdad quiere Edgar que esto sea a nivel nacional y que sea como un virus que se expanda ¿Hay algún sitio en la web, alguna página de internet donde los cibernautas que nos están siguiendo en m.com.mx puedan seguirlos? ¿Algún número telefórico? No sé Está en Facebook, hay un grupo que se llama 60 Minutos por México y también está una página web que de hecho hubo una persona que donó su tiempo y patrocinó el hosting para hacer la página web entonces es http.diagonal.minutospormexico.org Muy bien, pues vamos a escuchar los testimonios de dos jóvenes leoneses que se han involucrado en Dona Minutos por México Mi nombre es Anabel Carranza y los invito a todos a participar en este movimiento que queremos hacerlo grande, no nada más a nivel local o estatal lo queremos hacer a nivel nacional y queremos que cada quien, lo poquito que puedan dar de lo poquito que quieran aportar y saber si tú eres bueno en algún oficio y te gusta compartirlo, te invito a que vengas y te unas a este movimiento para dar más a México y para cambiar la gente y cambiar el país, para un México mejor Mi nombre es Felipe de la Tejera Gracias a Edgar Barroso yo tuve conocimiento sobre la organización 60 Minutos por México la cual trata de donar un poco de tu tiempo para una causa altruista y pues tratar de sacar a nuestro México adelante y bueno, gracias a este grupo y a la influencia que tienen las redes sociales la verdad es que hemos recaudado ya aproximadamente 12 mil pesos en tan solo una semana con las redes sociales puedes tener como que mucho exposure y mucho alcance, algo que antes no podíamos lograr Y bueno, los invito a que se unan al grupo está en Facebook, se llama 60 Minutos por México y ahí pues pueden ver todos los posts y todo el movimiento que estamos realizando Bien, pues luego de escuchar los testimonios de Anabel y de Felipe pues algún mensaje final, Luis ¿Cómo detonas, cómo multiplicar esta iniciativa de Dona Minutos por México? Pues ojalá que toda la gente que nos esté escuchando que nos esté viéndose una a esta iniciativa y donen parte de su tiempo a México y ojalá que estas microacciones se puedan hacer muy muy grandes Bien, muchas gracias pues esta es la iniciativa de un grupo de jóvenes leoneses Dona Minutos por México ¡Piénselo!